No me has oído. Te pregunto si quieres casarte conmigo. Pero, Manolo, me estás hablando en serio. Me he hablado más en serio en toda mi vida. Te has vuelto loco. Por ti. Escucha, Hanna. El amor que siento por ti no lo había sentido por nadie. En toda mi vida. Así que... Creo que no he estado más cuerdo nunca. Pero tú sabes que... Que tú y yo no podemos casarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú eres un señor. Yo soy una doncella. ¿Y? Es una idea dismalta. Pero no imposible. Todavía no has respondido a mi pregunta. ¿A qué pregunta? ¿Vas a tenerme toda la noche de rodillas? Vuelve a preguntármelo. ¿De verdad? Quiero recordarlo para toda mi vida. Así que vuelve a preguntármelo. Hanna, expósito. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Sí, Manuel de Luján. Sí, tío. No. No.